Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de un tema bastante grave Y son los robos descarados de Real Madrid en este inicio de Liga El último ayer contra el Celta de Vigo Vamos a por ello Polémico gol anulado al Celta ante Real Madrid El equipo gallego marcó en el minuto 3 del partido Pero el árbitro lo anuló a asistencias del VAR Por una falta sobre Kepa Ayer hemos visto, todo el mundo ha visto ayer Que la falta sobre Kepa fue una falta inexistente Es decir, que no había ninguna falta sobre Kepa O sea, no hubo ninguna imagen que demuestre que hubo falta sobre Kepa Ni una imagen Y el VAR lo anuló Un gol muy importante anulado al Celta injustamente El Celta se adelantó ante Real Madrid en el minuto 3 del partido Pero el gol no subió al marcador Y una decisión polémica del colegiado Fue el arse en el que marcó ese tanto con un toque sutil A disparo de Fran Beltrán desde fuera del área El Celta celebró ese tanto mientras Kepa Reclamaba una falta de darse en el lanzamiento del saque de esquina Que acabó proporcionando el gol Las protestas de Kepa parece que tuvieron éxito Al menos para el VAR Que avisó al colegiado que fuese a ver las imágenes de esa acción Entre Kepa y Larsen Tras verlas El árbitro decidió anular el gol Y señalar Falta a favor de Real Madrid Aquí falta añadir Que el penalti que señaló el árbitro A favor del Madrid En el partido de ayer contra el Celta Que finalmente falló Rodrigo Fue también un penalti Inexistente Se vio más que claro en las imágenes Que primero el portero del Celta Toca el balón con los dedos Y lo desvía De hecho El balón sale claramente desviado Pero aún así El VAR Hizo la vista gorda Y señaló el penalti A favor del Madrid Que acabó Fallando Rodrigo Como hemos visto todos ayer Yo en la vida no creo en las casualidades Para nada creo en las casualidades Y más Si esas supuestas casualidades Se repiten más de una vez O sea esto no pasó solamente ayer contra el Celta En el partido del Madrid Contra el Almería Hubo también Otro robo monumental Mano clarísima De Beringham Que controló el balón Con la mano Marcó Y el gol subió Al marcador Lo vio el VAR Y como siempre Hizo la vista gorda Supuestamente La controló con el hombro Pero en las imágenes Pues se ve claramente Que el balón Le toca Le toca en la mano O sea ya son dos robos consecutivos Que interfieren Claramente en el resultado La semana pasada Contra el Almería Y ayer contra el Celta Y a todo esto Tenemos que añadir Otra casualidad Que no lo es por supuesto Son los robos En contra del Barça O sea coinciden Los robos A favor del Madrid Con los robos En contra del Barça Que casualidad Que coinciden los dos Nos han robado Contra el Getafe El VAR Nos robó A propósito Negándose A pitar un penalti Con una catedral Soblear a Ujo Y no solamente eso Sino el VAR Volvió a robarnos Contra el Cádiz Negándose a pitar Dos penaltis Clarísimos El primero Contra el chaval La minya mal El empujón ese Que lo lanzó Diez metros Y el otro Agresión En el área Nuestra A Lewandowski El defensa del Cádiz Cogió al delantero Polaco del cuello Como una lucha De MMA Y el árbitro No quiso Pitar ningún penalti Y siguen Diciendo que es casualidad ¿Cómo va a ser casualidad? ¿Cómo va a ser casualidad esto? Esto no es casualidad Esto está hecho A propósito Por orden de arriba Alguien está dando La orden De perjudicar al Barça Y favorecer A Real Madrid Porque saben Que la liga O al menos Las últimas ligas Se deciden claramente En los primeros partidos En los primeros Dos o tres meses Ahí donde se decide La liga La liga ya Ya no es como antes Que se decide En marzo Los primeros tres meses Donde se decide La liga Y ellos lo saben Perfectamente Y tienen un plan Hecho Lo tienen planeado Tiene una hoja De ruta Favorecer A Real Madrid Permitir Mejor dicho Que Real Madrid Atraque en todos los partidos Y robar al Barcelona En los otros ¿Cómo se aprovechan? Pues en el caso de duda Cuando hay un caso de duda Que la imagen no es clara No estoy hablando De esta Es la que pasó La que han pasado En los últimos partidos Eso sí que ha sido Un robo descarado O sea Claro no Lo siguiente Los robos En contra del Barça Y a favor del Madrid Han sido descarados Descarados Es decir Que tú coges Una hoja blanca Y te dicen No, no es blanca Es negra Esa hoja es negra ¿Cómo que es negra? La hoja es... No, no, no A ti te parece que es blanca Pero es negra Más o menos lo que han hecho Pero hay casos En el En el que hay duda Un poco de duda Que la imagen no es clara Y ahí siempre la duda Está a favor De Real Madrid Y en contra Del Barcelona Siempre Cuando hay duda Siempre va a ir A favor de Real Madrid Y en contra Del Barça En este caso Pero es que En los partidos anteriores No había duda Que es lo más grave De todo esto Que está pasando En esta liga En nuestra liga Lo más grave Lo más grave Que está pasando Es que no hay duda La mano de Bellingham Es clarísima El penalti Araujo Es clarísimo La falta de ayer Inexistente En contra de Celta Es clarísima No es falta No es falta En la Premier Esa vamos No la pitan Ni Ni hartos De De cositas No la pitan Pero ayer Hemos vuelto a ver Otro robo Monumental De Real Madrid Para dejarle En bandeja A esta liga Yo al menos Lo tengo clarísimo Esta liga Está preparada Para dejársela En bandeja Al Real Madrid Ahí lo dejo Y ahora vamos Al temazo Principal Partidazo Mañana En el Madrigal A las 5 y media De la tarde Hora nacional Contra el Villarreal Un equipo Que al menos Juega al fútbol Y no pone Dos líneas De 5 Va a ser Obviamente Un partido Muy complicado Pero también Muy importante Sacar Los 3 puntos En Villarreal Y ahora vamos Con la más que probable Alineación Con dos Bombazos Incluidos El recién Renovado Ter Stegen Nuestro capi En la portería Lateral Derecho Estará Con tal probabilidad Sergi Roberto Pareja de centrales Los va a formar Jules Koundé Y Christensen Lateral izquierdo Como no Estará Alejandro Valde En el centro En el centro del campo Lo van a formar Tres jugadores Oriol Romeu De pivote Acompañado Por Frinky De Jong Yilkai Gundogan Y en la delantera Y aquí viene El primer bombazo Todo indica Que la Minyamal Va a repetir Titularidad En esa banda derecha Y aquí viene Otro bombazo Abde Podría ser La gran bomba Mañana Y el sustituto De Pedri Que como sabemos Cayó lesionado Esta semana Y en la delantera Como no Va a estar El gran delantero Polaco Robert Lewandowski Sin lugar a dudas Es una brutal Alineación Que puede sacar Perfectamente Mañana Los tres puntos En el Madrigal Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Jules No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el partido De mañana Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos